Música Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo menos en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé, no tenés idea Vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez De esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Sé que me muero a las diez De esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Que noche mágica Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Cómo me gusta verte caminar así Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así De esta manera nadie me espera No hay nada nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así